Hola, saludos a todos nuestros seguidores de Radio Marañón, nos encontramos en estos momentos en el Hotel El Urjo, donde se va a desarrollar la cuarta feria internacional de cafés especiales del Perú, FICAFE dos mil diecinueve, y en estos momentos me encuentro acompañado de un regidor de la municipalidad provincial de Jaén, el regidor Fernando Soberón, para que nos comente acerca de esta feria que se viene desarrollando importante en nuestra provincia de Jaén. Sí, bueno, ante todo un saludo a todos tus seguidores, sí, en nombre de la municipalidad como presidente de la organización de la cuarta feria internacional de cafés especiales, estamos ya dando inicio a esta feria con lo que tiene que ver con la este selección de lo que es la tasa de excelencia, ya estamos en la etapa final, directamente de aproximadamente trescientos este competidores que se han presentado a nivel de las doce regiones cafetaleras de nuestro país, se han seleccionado un promedio de noventa y tres este finalistas, los cuales están participando ya, ya desde hoy día tenemos la presencia de nuestros jurados nacionales que vienen seleccionando a cada uno, evaluando a cada uno de nuestros cafés que han pasado a esta etapa final para seleccionar al mejor café, tengan conocimiento a la población de que esta tasa de excelencia va a ser posible de que nuestro café que ahora está con un precio muy bajo en el mercado internacional, va a permitir que tenga un precio aceptable de acuerdo a lo que es tasa y lo que está exigiendo el mercado internacional, ¿no? El día de hoy inician las actividades. Ya es parte del proceso de la FICAFE, el primer paso es la calificación de la tasa de excelencia que va al concluir el congreso, se va a dar este la catación y por ende el ganador y por ende también la subasta este nacional e internacional que se puede dar en los años este precedentes han tenido unos buenos precios, ¿no? Hemos hablado de aproximadamente mil mil dólares desde el quintal de café por lote entonces esto va a significar de gran importancia y de gran relevancia para el mercado no solamente local y regional sino nacional. Estamos viendo que las doce provincias que mencioné están este participando en esta feria este que ahora nos abandera con su presencia acá esta feria internacional de café estamos dando el pase importante para nuestra provincia, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que ahora por ejemplo los agricultores tienen que especializarse mejor para poder obtener un producto que al final es un producto de bandera que va a ser comercializado a nivel nacional pero también fuera del país. Correcto, este el mercado internacional ya exige este el tema de la tasa de excelencia, estamos hablando ya dentro de nuestros 28 cafeterías que tenemos en la provincia, en algunas ya estamos hablando del nivel de tasas, ya estamos teniendo esa calidad en el gusto de los paladares de nuestros este ciudad con ciudadanos acá en la ciudad de Jaén, estamos probando tasas este cafés de 83 en el grado de tasas y también en el tema hasta 92 puntos tengo entendido en tasa que estamos percibiendo, pero debemos ir mejorando poco a poco, el mercado necesita y exige estar a nivel competitivo en el nivel de tasa, tenemos una gran población de caficultores que debemos exigir y estar preparados para lo que exige el mundo, ¿no? Este es un proceso importante dentro del marco de esta FICAFE y creo que esto debemos ya todos a nivel Jaén hablamos de organizaciones públicas y privadas y como toda la ciudadanía en sí debemos estar poniéndose en modo café, creo que debemos estar de dar la imagen de una ciudad acogedora que lo somos y brindar todas las condiciones a nuestros ilustres visitantes que por esas fechas nos van a estar acompañando y brindando todos sus conocimientos a nivel café de algunas provincias como Villarrica, San Chanchamayo, Satipo, Selva Central que viene a hacer presencia acá, así como también la zona de Cusco que son también conocidos en el tema del café, creo que esa es una fecha importante para aprovecharlo y no podemos dejarlo pasar. Regidor, y sabiendo también que tenemos este gran evento, ¿no? Y también de qué manera la población del nororiente peruano puede participar, cuáles serían exactamente los días en los que ellos puedan participar, porque sabiendo que Jaén y San Ignacio lideran el tema de muestras. Sí, estamos, bueno, la feria internacional inicia el 24 de octubre, concluye el 28 de octubre, es todo un proceso continuo que, bueno, la sede oficial va a salir en el campo ferial Linderos, donde se va a desarrollar el congreso cafetalero, va a haber exposiciones de los cafés a nivel nacional, van a venir compradores nacionales e internacionales, este, tostadores y también, este, compradores específicamente, ¿no? Su participación va a ser muy importante para que la población no solamente de Jaén, sino de todo el nororiente y de todo el Perú, puedan conocer, en real es la producción que hay en Jaén y a nivel nacional. Tenemos que conocernos e ir involucrándonos con vender a Jaén, yo siempre digo eso, tenemos que vender a Jaén la imagen, que somos una tierra acogedora, segura y con una visión de desarrollo a través de la agricultura, que es nuestro principal baluarte. Pero además que los cafeteleros también participen, porque justamente esta es una gran experiencia en la que se van a llevar y que a lo mejor, viendo la tecnología, puedan también de alguna manera replicarlo en sus cultivos. Correcto, hay varios frentes en los cuales ellos pueden participar a través de sus organizaciones cooperativas, sus asesiones, o como también como productores individuales a través de sus municipalidades, que se les está invitando a todas las municipalidades distritales a nivel nacional, se les está invitando para que puedan participar. Creo que esta es una vitrina para que ellos puedan dar a conocer su producción cafetalera, ¿no? Ese es el proceso que deben seguir y creo que esta es la ventana para que ellos puedan exhibir, no solamente al Perú, sino también al mundo. ¿Ya se tienen los costos de la entrada, del ingreso para los participantes? Estamos todavía consolidando ya esos presupuestos para poder, pero van a ser precios asequibles para sobre todo los participantes que quieran venir acá a la ciudad, ¿no? Importante entonces, este, esta importante feria que se viene desarrollando y hemos visto, por ejemplo, en los ambientes que ya se viene preparando. ¿Podríamos acompañarnos en el recorrido, regidor? Por ejemplo, entremos a la primera sala, a la sala Marañón, ingresemos a la sala y vemos, por ejemplo, desde aquí, que aquí se va a realizar el tema de la catación, regidor. Sí, correcto. Son los espacios que donde, como les dije al inicio, se está haciendo ya las preparaciones para hacer las cataciones y el taseo respectivo, los diferentes cafés que están ya en el proceso de evaluación y calificación y creo que estos son las áreas donde ellos van a realizar el taseo específicamente. Hay una área continua que vamos a ir de aquí para seguir viendo la preparación específicamente, el tostado, el café y la preparación que corresponde, Vienen jurados nacionales, pero también internacionales, tengo entendido. Sí, correcto. En la etapa nacional está dentro de nuestros jurados que han venido de diferentes partes del país, representantes de diferentes sectores y están haciendo los preparativos correspondientes. De ahí viene el jurado internacional, ya que viene a ser la etapa final para determinar el nivel de tasa y seleccione ya los cafés que corresponden, ¿no? Regidor, importante porque, por ejemplo, nosotros estamos, o el trabajo de la municipalidad está haciendo de que, por ejemplo, en temas de turismo se pueda promover un poco más esta provincia y ahora el tema del café ya desde hace mucho tiempo se ha unido a este tema, lo que de una u otra forma nos ha vuelto una provincia cafetalera, una región cafetalera, pero también turísticamente aceptable, ¿no? Correcto, y ya estamos hablando de lo que usted menciona que corresponde al turismo, ya estamos hablando de la ruta del café a nivel de Jaén, San Ignacio y Amazonas, pero que son los tres frentes que nos subunen como parte nororiental y eso debemos ir trabajándolo. Ese es el punto importante que debemos fortalecer estos tres provincias o regiones en pos de que podamos desarrollar nuestra parte turística, pero a través del café que es lo que une los pueblos y borran las fronteras, ¿no? Vamos a ir al otro ambiente, el otro ambiente es donde se encuentran ya estas máquinas, donde se realiza el tema de la muestra, se verifica la calidad y como vemos estamos en el hotel el Urcu, donde se viene desarrollando estas actividades en el área que corresponde al tostado, selección de cada grano, todo tiene su proceso correspondiente, que están los especialistas acá, determinando por cada variedad o presentación o lote, perdón, micro lote, donde se hace la evaluación respectiva y el tostado correspondiente. ¿Qué vamos a ir de repente con el especialista para que les pueda explicar más detalladamente cuál es el proceso a seguir acá en esta sala, ¿no? Correcto, importante. Entonces, estos son los equipos con los que se realiza este muestreo. Vamos a conversar con el especialista para que nos pueda informar un poco más a detalle de este trabajo que se viene realizando. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido a Radio Marañón. ¿Su nombre cuál es? General de Luis Barrera. Sí, explíquenos un poco, lo veo en el tema de la verificación de aquí del café. Cuéntanos, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que estamos viendo? Una vez que los productores envían su muestra, preparamos una muestra de 750 gramos, ¿ok? Ingresamos aquí a la tostadora. Primeramente tenemos un sistema estado por aquí, pueden observar. Ingresamos la temperatura inicial, aquí estamos 145 grados, donde verificamos con un sistema que se llama Cropster, ¿no? Verificamos el sistema, uno, el punto de inicio, luego verificamos el punto de la caída, donde seca el café, luego la temperatura de grande va a subir, ¿ok? Como están viendo, está ahorita la torre. Entonces, lo que nosotros controlamos es la temperatura, el inicio, y también cómo se va el desarrollo, consiguidamente. Entonces, cada minuto, con este programa se va a hacer una lectura. Tenemos acá el tiempo, y luego acá tenemos aquí los cambios de colores que va el café. ¿Esta es una forma de tostado o algo así? Sí, esta forma de tostado se realiza aquí en la taza de excelencia, y en todo es un programa de catación. El tema de catación, es un tostado para catación que se realiza de 8 a 12 minutos, ¿no? Ese es el rango establecido. Entonces, la temperatura que tengo que controlar es de inicio hasta el final. Para la taza de excelencia, estamos haciendo un rango promedio de 8 y medio a 9 y medio, una temperatura final de 190 a 193 grados, donde en ese tiempo y en esa temperatura, el café va a ser su máximo esplendor en sabores. Solo no conocemos los sabores aún. Los conocemos después de tostarlos, y después vamos a catar el café. Importante. Entonces, este sistema, por lo que usted me está mencionando, digamos, está conectado a lo que estamos viendo. Por ejemplo, si podemos mostrar, el café se nota ahí que se está tostando, ¿no? Sí, acá verificamos uno, el tema de los cambios que es el café, ingresa el cambio de producto en verde, luego los cambios físicos que ocurren, y en el sistema que tenemos acá, verificamos las temperaturas, el desarrollo, cómo se va haciendo cada minuto por minuto. Entonces, ya está establecido aquí, uno, la parte científica, y el otro, la parte que es el, prácticamente, el maestro tostador, ¿no? Verificando cómo se va el desarrollo cada minuto por minuto. Ahora, el café que ya llega aquí, o que ya usted está tostando, ¿es un café que ya se ha visto la rendición, se ha verificado, o usted lo realiza también aquí? No, justamente hay una comisión de tasa de excelencia donde ya tenemos los cafés, ¿no?, ya seleccionados. Por ejemplo, esta es la etapa ya, la etapa nacional, donde que los 83 muestras que se han enviado, se entregan, ya limpio prácticamente, y lo que hacemos es solo pesaje, 70-50 gramos, para ver el potencial que tenga esta café. Importante, importante conocer, la verdad, yo no tengo mucha experiencia en el tema del café, estoy aprendiendo, se va a realizar el tema de la catación en unos minutos. Este proceso, ¿podría explicarnos un poquito para las personas que, como yo, por ejemplo, no tienen mucho conocimiento de este proceso? Sí, mira, una vez que se haya entregado la muestra al productor, hacemos el tostado, ingresamos los datos, luego estos datos, luego es el tostado del café, esperamos, por ejemplo, al día siguiente, que son promedios de 12 horas, 18 horas, por ejemplo, el día de ayer tostamos, ya están las muestras ya en el laboratorio al costado, entonces lo que vamos a hacer es el pesaje del café, ingresamos 11 gramos por cada pírex, ingresamos, por ejemplo, utilizamos 4 pírex, de 11 gramos cada uno, molemos el café, tenemos una molienda ya establecida también, la parte de atrás, los chicos están haciendo, y luego eso ya manejan el tema del agua, verifican la temperatura y luego van a hacer el tema de catación con el tema análisis. Acá pueden ver los chicos que están haciendo el pesaje de los cafés, ¿para qué? Para el análisis de catación. ¿Eso es el producto que ya va a ser? Sí, justo que ya tostamos el café, entonces ellos están haciendo 11 gramos por cada pírex, ustedes van a verificar el molido de cada uno, luego eso van a pasar acá a la sala de catación para hacer el análisis de catación, de los 13 participantes catadores que tenemos aquí. ¿Qué cualidades se ven al momento de realizar, por ejemplo, la catación? ¿Qué cosas encuentra el catador que a veces para uno que toma café normalmente es difícil de...? Esta parte, como es una evaluación, nosotros dirigimos a un formato, un formato de catación, donde vemos, uno, las cualidades de la fragancia del café, el aroma del café, la acidez, la dulzura, el cuerpo del café y el balance. Es todo un formato, entonces, prácticamente para un conocedor, ¿no? Para el público en general, ¿qué quiere decir? Tomar un café que sea uno, al gusto de uno y que sea un balance de sabores. ¿Qué quiere decir un balance? Entre la acidez, la dulzura y la amargor del café, propio del café. Y por ahí, pues, notas distintivas, ¿qué puede decir? Notas de caramelizadas, notas florales, notas de acidez, de dulce, que son complejas, que tienen propios de ¿qué? Del campo, del suelo, de la varietal y del microclima que hay de cada zona. Importante, le agradezco por la información y, bueno, imaginamos que ya este proceso culminará en poco tiempo. Y hasta acá, cuando escuchan este tema de primer crack, ¿qué pasa con el café? Ya está, ha perdido un 99% de humedad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí empieza la construcción de aromas y sabores del café. ¿Qué quiere decir? Acá todo lo que se ha trabajado en el campo, ¿no? Acá empieza a construirse, prácticamente. ¿Qué son? La acidez, la dulzura del café, lo propiedad del café, empieza a construirse aquí. Entonces, acá tenemos la lectura, ¿no? Entonces, acá lo que ponemos aquí. Y aquí me está dictando el porcentaje de desarrollo, el tiempo y el porcentaje total. Entonces, esto ya está importante es lo que verificamos acá. Este punto vamos a retirar ya el café. Vamos a ver entonces este proceso de retirar el café. Sí, vamos a ver, por favor. Entonces, este es el café ya tostado por esta ya máquina que en realidad verifica todo, todos los análisis lo realiza mediante un sistema. Este es el café ya que va a pasar a ser evaluado. ¿Cuántos kilos son los que se han tostado ahí? No, 750 gramos, porque la capacidad de este tostado ahora es de un kilogramo. ¿Ya? ¿Y eso cómo se sabe? ¿De quién es la muestra? ¿Cómo está codificado? Nosotros no sabemos. ¿Por qué está codificado? Ya viene como el de la comisión, ya vienen todos codificados. ¿Para qué? Para que sea hasta más este... Nosotros como nosotros no debemos saber de dónde procede. Nosotros verificamos nomás al café y al desarrollo total. O sea, ¿por muestra es 450 gramos? Sí, 750 gramos. ¿Cuántas muestras está previsto aprendiendo también de lo que respecta al café? Estamos acompañados, ya nos habrán podido ver, de Manuel Vázquez, una de las imágenes de Radio Marañón. Manuel, ¿qué te parece esta feria? Bueno, realmente impresionante y con olor a café, sobre todo este, Cristian, ¿no? Aquí, realmente estar dentro de acá es oler todo a café, y café de calidad. Por eso, mira, justo en estos momentos se está realizando este... el peso, no sé, repartiendo ahí. Vamos a conversar a ver con alguno de ellos para que nos comenten el procedimiento, el trabajo que se viene realizando, y así también todo el nororiente peruano y el Perú y el mundo se entere de lo que se viene realizando en Jaén. Importante, vamos a conversar, a ver con... no sabemos si podemos interrumpir a alguien, porque, bueno, el trabajo que está realizándose es... a ver, vamos a saludar a todos los seguidores que están siguiendo la transmisión, y empezamos con Yuli Toro. Qué bien que este año se celebre en nuestro Jaén, que se vaya, que vaya todo bien, que sea todo un loro. Saludos a la distancia desde España. Saludos, Wilmer Quispe Santa Cruz, desde Santiago de Chile. Jaén Hermoso, tierra de los bravos Pacamuros, así es. Entonces, importante esta feria que se viene desarrollando aquí en el Hotel El Urco, donde en estos momentos lo que estamos viendo es que se está realizando ya el... bueno, el pesaje se ha puesto en los Piris, y podemos ver, este es el procedimiento que se realiza aquí en la provincia de Jaén. A ver, vamos a conversar con una de las personas que... su nombre es, señorita. Me di acá, también soy catadora, y acá estamos elaborando lo que es el peso, que son 11 gramos, para ir ya, para pasar a la sala de catación, con los códigos. Acá, acá, con los chicos que nos están apoyando acá de la universidad. ¿Acá? ¿Cuántos Piris? 11, por muestras, 16, 16. 16. 16 Piris, y entonces son 11 gramos, 11 gramos en molido, en molido, y entonces ya pasamos a la sala de cata para ya empezar con la catación, con los jueces. ¿Esta muestra es lo que va a tener el catador al momento de realizar su... Sí, todo está totalmente bien registrado, todo chequeado, para que no haya ninguna... Importante. ¿Para hoy cuántos se tiene preparado, digamos, cuántas personas van a... Hoy tenemos la calibración, que son tres catas, tres rondas. Ya mañana empezamos con todos los concursos de los cafés. En cuanto a la calibración que usted indica, no, estas calibraciones, bueno, el producto que se va a calibrar no es parte de la competencia. No, pero es para calibrar a los jueces, para una preparación, ¿no? Y ya mañana empezamos con todo eso. Mañana inicia ya la competencia. La competencia es la excelencia. ¿Cuántas muestras van a catar cada día? Para mañana son 40. Sí, y hoy son... Hoy son como 20 muestras, pero para la calibración. Hay que retirarle también a los seguidores de las redes sociales, también para Radio Marañón. ¿Cuántos son los catadores que van a estar presentes dentro de la competencia ya? Dentro de la competencia son 12 catadores. 12 jueces. 12 jueces. Sí, 12 jueces. ¿Cuántos nacionales? Todos son nacionales, sí. Pero ahora estamos en la competencia nacional y después la otra semana ya empieza la competencia internacional, que son 22 a 23 jueces internacionales. Muy bien, entonces, así se viene realizando todo este proceso de la FICAFE 2019. Muchas gracias. Gracias, la llena. Entonces, bueno, es importante entonces este tratamiento que se viene realizando en esta feria, cuarta feria, cuarta feria de cafés en este caso y vamos a ver aquí, son las muestras. Manuel, tú que conoces más del tema. Sí, mira, estas son las muestras que están codificadas, como se puede ver ahí en imágenes, a través de códigos están las muestras y justamente las personas que están trabajando dentro de este salón no saben absolutamente de quién se trata, ni además, todo el proceso que se va a realizar no saben de quién es el café, por lo tanto, es un proceso bastante transparente y ahí justamente están las muestras, ¿no? Como por ejemplo, 520, 613 y algunas letras más por ahí, códigos nada más. Códigos que por ninguna forma te indicarían nada, en realidad, salvo que está ya registrado. Vemos, por ejemplo, ya los implementos que se encuentran aquí ya en el Hotel El Urco y que van a servir justamente para esta exposición, exposición que le ayuda mucho también a la provincia de Jaén, hablábamos con el regidor Fernando Soberón en el tema también del turismo, porque se promociona, ambas cosas se pueden promocionar a la vez y en realidad ha convertido ya a nuestra provincia en una región cafetalera, importante también a nivel de turismo. Esperamos que se pueda seguir desarrollando ahí la ruta del café y, bueno, incluso hay reportajes que se han hecho al respecto. Café y turismo, combinación perfecta. Mira, ahí podemos ver entonces los envases, ¿no? Los que van a hacer este, donde va a ir el café, ya pesado, para que luego, hoy también se va a realizar la calibración, como nos indicaba la responsable de Catar. Y vamos a ver entonces ya, a ver, si salimos de acá de este salón, para ver qué es lo que nos ofrece la FICAFE 2019 desde interiores del Hotel El Urco y a través de Radio Marañón usted se entera de lo que está pasando en nuestra provincia. Entonces, de esta manera vamos a culminar la transmisión, pero en breves minutos ya volveremos nuevamente con esta importante feria que se viene desarrollando desde el Hotel El Urco. No se pierda, además hay que indicarles a nuestros seguidores de Radio Marañón que a través de la radio, en todas las frecuencias, pero también a través del Facebook, usted se va a ir enterando a detalle de interiores y exteriores también. Ya luego iremos recorriendo también cómo se va a ir realizando las instalaciones, donde justamente en el campo ferial Linderos se viene ya instalando para todo este proceso que se viene en la próxima semana. Ya inició, señores, y así que aquí Jaén huele a café. Visita Jaén, ya lo sabes, con toda la familia que tenemos una feria internacional para poder celebrarlo junto a todos ustedes. Bienvenidos a Jaén, a quienes recién están, por supuesto, llegando.